Acompáñenme a ver esta triste historia La verdadera historia de la desaparición de mi pelota Retrospectiva Exploradores, estoy con mi compañero Rafael Pueblo, me ayudó a recuperar mi pelota La verdad es que estoy súper agradecido con él Y a ver, a ver No, 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 fue un placer, la verdad es que la pasamos súper bien Fue una aventura increíble, gracias por ser parte de él La verdad es que la pelota al final la recuperamos en un lugar donde no nos imaginábamos Y al final quisimos feliz a ti, a tu familia Y agradecido de que me hayas invitado Sí, muchísimas gracias Y espero que un día pueda venir a este increíble hotel Para encontrarse con este increíble personal Antes de irnos, en nuestros últimos minutos, más bien horas En este paraíso, en este increíble paraíso que está increíble Les quiero contar una increíble historia que a mí me sucedió La verdad es una historia que a mis papás, a mi hermano y a mí nos favoreció bastante Así es que, a ver, les voy a contar la historia Vamos a ver cómo se desarrolla esto Lo que sucedió es que cuando llegamos a la tienda Como en todos los hoteles, siempre hay una tienda de souvenirs De balones, de vasos, en general Entonces nosotros entramos a la tienda y vimos una pelota increíble de voleibol Aunque yo no sé jugar voleibol La verdad es que me enamoré de la pelota Era una pelota súper bonita, muy colorida Yo creo que era profesional porque estaba cara La verdad, las cosas como son Y pues está increíble la pelota Como sabíamos que vamos a estar siete días en este increíble paraíso Pues convencimos a mis papás De papás, por favor, cómprenos esta pelota La vamos a aprovechar, la vamos a cuidarnos La vamos a llevar a Puebla Ayocada Haciendo planes de un futuro Al final, sí nos compraron la pelota Nos la compraron el día domingo Llegamos el día sábado, el día domingo nos compraron la pelota La disfrutamos un día Ese día la pasamos genial con la pelota Jugamos, jugamos Hasta que pasó lo que no muchos saben que va a pasar O algo decepcionante A ver, a ver, ¿qué pasó? A la hora, el día lunes Cuando todos fuimos a comer En uno de los restaurantes padrísimos del hotel Y riquísimos, por cierto Mi hermano se quedó solo en el área de la alberca Estuvo jugando un rato con la pelota La estuvo pateando, jugando un rato Y de ahí la fue a dejar a la zona del camastro Y ahí la dejó Y se metió a nadar Estuvo un rato ahí nadando en la alberca Que está grandísima, está enorme, está padrísima Por cierto, también Entonces mi hermano estuvo un rato ahí jugando Con la pelota Luego la dejó Y de ahí, bueno, ya Mi hermano se acuesta a la zona del jacuzzi Que está hasta el otro lado De donde estaban nuestros camastros Y de ahí, él alcanzó a ver que Una persona había agarrado nuestra pelota Pero de aquí a que Por más que nadó, corrió y todo eso Cuando llegamos a donde estaban los camastros Desafortunadamente Solo logró ver la siluata Y ya, no vio más De ahí nosotros llegamos Del restaurante Llegamos, le dijimos Ángel, ¿qué pasó? La pelota, ¿dónde está? La verdad es que si nos enojamos con él Le dijimos No se vale, Ángel Que siempre Dejes la pelota ahí Nos enojamos con él ¿Qué? Hasta que nos explicó Y nos dijo No, no, no O sea, yo la dejé acá Pero pasó una persona La agarró La verdad nadie le creyó en ese entonces Entonces ahí dijimos Bueno, pues la verdad Estuvimos leccionados El día se me puso triste Y así, ¿no? Luego bajamos con Concerch Que está en el lobby Y les explicamos Miren, este Pues mi hermano Bueno, mis papás Dijeron, no, pues miren Mi hijo dejó La pelota acá No sabemos qué pasó Dijo que una niña La había agarrado La pelota Y así Explicamos lo que había pasado Lo que nos había dicho Mi hermano Y nos dijeron Miren, sí Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si podemos ver las cámaras Les hicieron filmar papeles Algo para tener acceso a las cámaras La verdad Esos días no nos solucionaron nada Fueron dos, tres días Sin saber nada de esa pelota Y en esos tres días Que estuvimos ahí esperando Una respuesta de los de Concerch Estuvimos viendo a la eña Que mi hermano suponía Que era con una pelota igualita A la que habíamos comprado Ah, caray Igualita O sea, era la misma, ¿no? Y la estaban jugando Así con la pelota Y yo la verdad Si me enojaba Y le decía Mamá, ¿sabes qué? Es esa pelota Se la voy a quitar Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Llevo el iPhone sin funda No te digo más Me decía mi mamá No, porque el ratero vas a ser tú Mejor espérate Y yo, bueno Nos relajamos un poco Y luego mi mamá Les fue a preguntar A los niños Que estaban con su hermana Era una familia extensa Entonces estaba el hermano mayor Dos hermanas El hermano chiquito Y pasaban Pues nuevamente Ellos hablaban inglés Y pues no nos podíamos Comunicar con ellos Con tanta facilidad Mi mamá Sabiendo un poco de inglés Se les acercó Y les preguntó ¿Compraron la pelota acá En la tienda de acá del hotel? Y ellos dijeron No, no, sí La compramos acá Y así, ¿no? Y luego se fue mi mamá Y nos dijo No, pues sí la compraron acá Pero eso era mentira Porque era la nuestra pelota De ahí como tres días No supimos nadie de la pelota Nunca nos avisaron Con Fercha abajo Subimos acá Justo en donde estamos En la zona Preferred Club La verdad está muy padre Te atienden padrísimo Y bueno De ahí hablamos con el gerente Rafa Que la verdad Él sí nos atendió súper padre Luego, luego nos dio respuesta Y ya le contamos ¿Saben qué? Es que está Bueno, le contamos el problema Que ya les contó a ustedes Y dijo Ok Igual les hicieron firmar Revisaron las cámaras Ahí está Estamos viendo cuatro cámaras Son de última tecnología La verdad Nosotros estábamos tristes Porque dijimos Si abajo no nos dieron respuesta Acá menos nos van a dar respuesta Pero sí nos dieron respuesta Luego, luego La verdad es que Nos atendieron súper padre A las horas Ya teníamos la pelota No, al otro día Ya teníamos la pelota Con nosotros Pero ahí va la parte Triste Bueno Algo que se me se olvidó De decirles El gerente como sabía Que habíamos perdido nuestra pelota Nos regaló otra pelota De consolación En lo que encontrábamos Hicíamos la búsqueda De la otra pelota Y de ahí Bueno Va la historia Que empieza la parte triste La familia como ya sabía Que estábamos buscando la pelota Como nos habíamos preguntado Yo creo que ya sospechaban Que los estaban buscando No No, todavía no Por ladrones Entonces lo que hicieron Fue tomar una muy mala decisión Agarraron yo con una navaja A un cuchillo Algo con filo Que cortaba Y la verdad Rompieron la pelota Y la lanzaron a un lugar Inaccesible Donde pensaron Que nadie la iba a poder agarrar Entonces de ahí Revisaron las cámaras El gerente Rafa Le fue a preguntar A la familia ¿Dónde está la pelota? Ya checando las cámaras Ya sabemos que son ustedes O sea No hay forma O pagan la pelota Nos dicen ¿Dónde está la pelota? Y ellos No, pues la pelota La verdad Mis hijos están jugando Le echaron ahí Y así, ¿no? Totalmente falso Más falso que mi abuela Haciendo motocross Entonces bajamos A ver dónde estaba la pelota Estaba ahí toda arrumbada Y así Luego hablamos A los que limpian la alberca Que igual se portaron increíble Con nosotros Nos ayudaron a sacar la pelota Y de ahí Cuando yo la saqué Pues yo estaba emocionada De nuevo Y hacemos la pelota de nuevo Dentro estaba ponchada la pelota Y luego estaba Pues Cortada la pelota Entonces estaba todo Así la pelota Bien fea Y la verdad Yo se me fue triste Le fui a decir a mis papás Mira papá Pues acá está la pelota Pero pues miren Como está Está en muy mal estado Y así no la compramos Mi papá y mi mamá Se enojaron Y iban a echar pleito Y le dije A ver espérame tantito Subimos con el gerente Y le dijimos A ver Rafa Esta es la pelota Sí Pero esta no es la que compramos Nosotros pagamos Una pelota bien No fue una toda rota Y dijo Y dijo A ver Espérame tantito Vamos a ver Qué podemos hacer Bajamos a la tienda Rapidísimo La tienda en la que lo compramos Y dijo A ver Esta pelota La compraron ellos En buen estado Alguien se la robó Y se la rompió De esa otra nueva Y así Nos dieron una nueva Ni a nosotros nos gustó Ni hicieron pagar A los ladrones Y ni el hotel Bueno el hotel Se hizo responsable Por eso Aunque ellos no tenían Por qué Pero bueno Recuperamos la pelota O sea Ya tenemos Pelota nueva Que la vamos a tener Ahí en Puebla Y bueno Si algún día Encuentran algo Que no es suyo Devuélvanlo Puede ser que para ustedes Sea un simple celular Una simple pelota Lo que sea Pero para ustedes Puede ser una simple pelota Pero puede ser que Para la persona Que lo esté buscando Sea una gran pelota Sea algo valioso Para esa familia Pero para la mujer Para ti es como Ah esto Pues no importa Pero a lo mejor La familia está buscando esto Y se la tienes Que ir a devolver Siempre va a haber Alguien a quien Se lo puedas devolver Ya sea seguridad Si hay cosas perdidas O a la familia O dejarlo donde lo encontraste Pero nunca te lleves Algo que no es tuyo Eso es mucho Muy importante Y yo quiero agradecer A todos los que nos apoyaron Principalmente Al gerente Rafa Que estuvo con nosotros En todo momento También a los de mantenimiento Que Que De la alberca Que nos ayudaron A sacar la pelota De un lugar inaccesible Y también a los de seguridad Que estuvieron checando Las cámaras Para ver Que hicieran ellos Y gracias a eso Todo se puede hacer posible Así es que gracias A todos los del Hotel Dreams Vista Que nos ayudaron Y a ver Le quiero preguntar algo A mi hermano Hermano ¿Qué sientes De que encontramos la pelota Y de que nos dieron una nueva? Este Felicidad Y aprendan A no robar cosas Porque Para las personas Puede ser algo Muy importante Y para ustedes Puede ser algo Como una pelota Es un poeta Es un poeta Es un poeta Así es que espero Que estén bien Vamos a disfrutar De nuestro último viaje En este increíble paraíso Y nos vemos en vuelo Fin de la retrospectiva Y amigos No olviden darle like al video Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que suba un nuevo video Así es que gracias Exploradores Por ver este video Bye Chau